¡Arriba, arriba, arriba, arriba que nos vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba que nos vamos! Esta es tu gente, este es tu público, este es tu pueblo pajarito, que clama por otra. ¿Puede ser, maestro? ¿Una más? Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu cariño federal. ¡Nos vamos! Pero van a tener que cantar con nosotros. Quiero chamamé para todos ustedes. Gracias al sonido, al festival, a los que organizan aquí atrás. A todos, gracias. Gracias a la familia y a los queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.